¡Ey es! ¡Selvenitos! ¿Cómo se llama? Para todos los jugadores ¡Sos, sos, sos! ¡Ángela, Claudio! ¡Como tomo su cerveza! ¡Mariela! ¡Selven, salud! ¡A la mujer de los barcos de San Cristina! ¡Alguna, Claudio! ¡A la mujer de los barcos de San Cristina! ¡A la mujer de los barcos de San Cristina! ¡A la mujer de los barcos de San Cristina! ¡Ganas y todo mundo que canta el nuevo acero! ¡A la mujer de los barcos de San Cristina! ¡Vamos a pasar a un minimalist! ¡German y la suele! ¡La comer, colina un corazón tan lino! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Como dice que mi chicas enamoraron! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Escucha! ¡Escucha!